Bueno, Gabriel, nunca perdiéndose la posibilidad de votar. No, la verdad que no. La libertad tiene que ser tanto manifiesta a través del pensamiento y a través del voto y de todo lo que uno puede transmitir y compartir con el pueblo y con todos, ¿no? Con la discapacidad que tiene, ¿qué significa para usted venir a votar y por lo menos ser ayudado por alguno de los fiscales de mesa? Significa que uno tiene la opción de ser libre y actuar normalmente como cualquier persona. Bueno, ya por lo menos tranquilo y sabiendo que fue rápida. Muy tranquilo, sí, 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 muy tranquilo. ¿Qué le dice para las personas con esta discapacidad que pueden venir a votar igual? Que todos tenemos las mismas posibilidades, tal vez con alguna adaptación con respecto a las personas convencionales, pero que la posibilidad está latente y está nosotros tomarla y decirle el paso adelante.